La enseñanza es negra, que aunque esté bramando, llorando, gritando, sollozando, a él no le interesa mucho, no es porque no te quiera, es porque la única forma que él accesa a un milagro es la fe. Los pensamientos de destrucción es Satanás, que te pone cosas negativas, pero los pensamientos de bendición, de bien y no de mal, y de prosperidad los pone Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperáis. El águila viene y se baja de las alturas, agarra el bicho aquel serpiente y se lo lleva a pelear arriba, arriba la ahoga, arriba la destruye y después la tira. ¿Por qué? Porque él no pelea desde su situación, sino desde su posición. Vamos. Tú eres hijo, 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 tú eres hijo. Hoy estamos en el pero de nuestra vida. Y sabe que es el momento más precioso. ¿Por qué? Porque estoy pasando algo, yo lo sé Pero, pero, pero llegó el tercer día Vamos, llegó el tercer día Llegó el tercer... Llegó el tercer día Pero llegó, pero la gente decía Mira bien, la gente decía Está sepultado y Jesús en la tumba, digo Pero voy a resucitar Bendiciones, bendiciones Un saludo hasta Tocoa Estamos dando un saludo y una invitación Hasta todo el pueblo de Tocoa A todos los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros Para invitarlos a la convocatoria Que tendremos el domingo 10 de junio En el Ministerio Agua en el Desierto De los pastores Mauricio y Pamela Cáceres Estaremos ahí con mi esposa La pastora Ana de Vivas y el pastor Oscar Vivas Soltando una palabra tremenda Para edificar al cuerpo de Cristo ADN, Reforma, Avivamiento y Fuego Será un tiempo precioso De 2 de la tarde a 9 de la noche Y estaremos ahí con una palabra Que te edificará, que te tocará Que te impactará y que te transicionará Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús Y declaro que tú te preparas para ese tiempo Preparas tu espíritu, preparas tu corazón Preparas tu hambre, tu sed por la palabra Para que seas transicionado, edificado a otro nivel Tocoa, 10 de junio de 2 a 9 de la noche En Agua en el Desierto te esperamos Los pastores Oscar y Ana Vivas En el Ministerio Agua en el Desierto De los pastores Mauricio y Pamela Cáceres Bendiciones